Sí, está tan brillante que me puedo ver en él. Hola, yo. Stingy, siempre has querido un semáforo, ¿verdad? Sí. Pues ahí lo tienes. ¿Rosco, verde y amarillo? ¡Ay, qué feliz soy! ¡Oh, carambolas! Bueno, me voy a casa a tomar tostadas modernas. ¿Has oído de su coche? ¡Un semáforo mío! Y ahora, llegan las sorpresas. ¡Bien! ¡Bien, espectáculo! ¡Eso que se dio! ¡La masa con el sol! ¡Moderna es la ciudad! ¡Con el nivel flujo va!